¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmarby y estamos en Pokémon Glaze RANDOMLO TOTAL. Este es el episodio número 85. Nos encontramos en la isla Orcan, hay que encontrar al líder de la isla. Hemos llegado hasta aquí, hasta el centro Pokémon. Vamos a curarnos porque no he curado del episodio también. Así es que venga, curámonos. Vamos, 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 más rápido. Y... vale, perfecto. Vamos a hablar con esta gente a ver si nos cuenta algo interesante de la isla. Thor es el líder del gimnasio de Isla Nitro. Mucha gente viene aquí a entrenar a sus Pokémon. Vale, entonces aquí no hay. Vale, entonces creo que sería Isla Nitro donde está un líder. Aquí creo que no hay entonces. Curaría haber oído el grito de un Moltres procedente del volcán. Nadie me cree. Vale, entonces lo que hay son Moltres. Un Moltres por aquí. Habrá que ir a buscarlo. Vale, hay que comprar algo. Máximo repelente. Quizás Máximo repelente. A ver. Vale, tengo 50. No, no voy a comprar. Cuerda huida. Vale, tengo 5. No, voy bien, voy bien. Voy bien. No vamos a comprar nada más. Y venga, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, podría bajar. Pero no, eso mejor cuando nos vayamos. Vamos a ver. ¡Combate! Vas a adentrarte a la montaña. Peleamos entonces. Vale, vamos antes de entrar en la montaña según se ve que pelear con este. Vamos a ver qué es lo que tiene. Podríamos encontrar a Moltres. A lo mejor encontramos a Moltres. No estaría mal. Forrestred. Vale. Vale, tenemos a Zunzumba de principio. Bueno, no está mal que esté de Zunzumba. Pero podría haber estado mejor. Podría haber estado bastante mejor. Vamos a ver qué le hago. Es que no sé que tengo que ser bastante efectivo contra él. Vamos a ver un triturar, pero no creo que le haga mucho. Vale, tira ataque a la. Triturar no creo yo que le haga mucho, la verdad. A ver... Oye, pues le hace... Madre mía, no es muy efectivo. Y fijaros lo que le he quitado. ¡Qué pasada! Y no es muy efectivo. Vamos, triturar otra vez. Vuelve a hacer un ataque a la. Está volando con esos dos pedazos de alas que tiene. Y me gustaría saber cómo vuela. Bueno, ya está. Forrestred debilitado. A ver... ¿Quién más me sacas? ¿Quién más me vas a sacar? ¡Dito! ¿Quieres cambiar? Venga, no, no cambiamos. Mantenemos a Zunzumba. Mantenemos a Zunzumba. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Dito. Vamos con triturar. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡De un solo golpe! Perfecto. Vale. Debilitado, ya no tienes más. Montañero, ya no tienes más. A ver... ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntame algo de barquilla. Una chica y un chico rubio han entrado hace nada. Eso demuestra que hay mucha gente interesada en esta montaña. Una chica y un chico rubio. Vamos a ver quién será. Mont de Tritorts. Vale, este es el Mont de Tritorts. Vale, entonces tengo que atrapar un Pokémon aquí abajo. Tengo que atrapar un Pokémon Isla Olcán. Solo me ha aparecido un Pokémon, así que podemos seguir. Vamos a ver. Porque esto, aquí podemos atrapar otro Pokémon. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, hay un montañero por ahí arriba. Vale, sí o sí vamos a tener que luchar contra él. Vale, primer Pokémon que nos sale en el monte este. A ver qué es. Vale, un Lucio que diga. No estaría mal. No estaría mal, la verdad. Vamos a ver. Está a nivel 60. Estaría bastante bien. Vamos a ver. Le damos a huir. Y venga, vamos a seguir luchando. Hace calor aquí, ¿eh? Hombre, estás en un volcán. ¿Qué quieres que haga si estás en un volcán? A ver qué tienes. A ver qué tienes. Tres Pokémon. Master. Vale, empezamos con Master. Master. Bien, 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 Master. Y luchamos o cambiamos. Vamos a cambiar. Aquí lo utilizamos para Master. La verdad es que no lo sé. Pero... Venga, vamos a ir con Joker. Vamos a ir con Joker. Vale, tiene tres parrocas. Igual que tiene el mío, el que tengo yo en el PC. Vamos con Sur. Es tipo agua, pero además es tipo tierra. Debería hacerle bastante daño. Vamos. Bien. Bien, de un solo golpe. Bien. Vale, Simpo sube el nivel 33. Vale, me mando otra vez al luchillo. ¿Quieres cambiar? Sí. Venga, vamos a cambiar. Vamos con Camrol. Está en 53. Vamos a ver si lo vamos subiendo también de nivel. No solo a Simpo. Vale, bien. Ahí está el luchillo. Vamos. Nivel 71. Vamos con hueso palo. No, no falles, Camrol. No falles. Vale, usa retroceso. No falles, no falles, no falles. Bien. Ahí está. Dándole fuerte, dándole fuerte. Vale, ahí está. Más de la mitad. Vale, intenta hacer que falle. Encima de que el hueso palo es bastante para fallar, me quiere hacer fallar más todavía. Vamos a ver. Bueno, me da la tormenta. Ahí está. Él también se daña por tormenta. Y venga, hueso palo. Bien, no fallo. Perfecto. Así que el luchillo debilitado. Vale, el luchillo está debilitado. Le queda un Pokémon. Le queda un Pokémon. A ver qué tiene. Goldeen. ¿Quieres cambiar? Sí, cambiamos. Bueno, no, no. ¿Qué carajo? No cambiamos. No cambiamos. No cambiamos. Vamos, vamos, vamos. Nivel 72. Venga, Karol. Espero que no falles, Karol. Espero que no falles el ataque. Vale, ahí está. Y venga, Trueno. Bien, no fallo. No fallo. Así que no lo aguanta. No lo aguanta. Imposible que aguante Trueno. Ahí, 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 ahí. Bien, perfecto. ¿Debilitado? Vale, ahora sí. Karol sube a nivel 54. Vale, Karol ya está a nivel 54. Y... Vale, venga, vámonos, 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 vámonos. ¿Quieres evolucionarlo? No, no quiero evolucionarlo. Bueno, me estáis diciendo mucho que por qué no dejo que evolucione. Venga, simplemente es que las primeras evoluciones, si haces que no lo dejas evolucionar, aprende los ataques antes. Y es por lo que lo estoy haciendo. Así que hasta que esté en nivel 49 por ahí no pienso dejarlo evolucionar. Vale, quiero largarme a casa, pero la run me obliga a quedarme aquí. Vale, vale, vamos a ver... Vale, me habéis dicho que las zonas esas oscuras, si la piso, mi Pokémon se quema. O sea que no hay que pisarlas. Uy, me iba a escapar, pero no. ¡Ya! ¡Pelemeos! Así que esas zonas no hay que pisarlas. Vamos a ver... Dos. Anorith. Vale, tiene un Anorith. Vamos, Zuzumba, vamos. Vamos... Venga, vamos con Triturar. ¡Va, sorpresa! Retrocedo. Retrocedo por culpa de sorpresa. Triturar. A ver cuánto daño le hace. Vamos a ver... Vale, 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 vale. Ciclón. ¡Ojo, que tiene Ciclón! Un Anorith con Ciclón. Cuidado, venga, otro Triturar. Vale, ahí está. Ya está. Anorith debilitado. Ya hemos debilitado a Anorith. Vale, Simbo ya está a nivel 34 también. ¡Voltor! ¿Quieres cambiar? Sí, vea, cambiamos. Vamos con Canrol. Vamos, Canrol, confío en ti. Tú puedes, Canrol. Tú puedes. Vamos, vamos. Vale, ahí está. Aquí está. Y... Vamos con Hueso Palo. Bien, venga, más de la mitad, por lo menos más de la mitad. Ahí, 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 ahí. Y de un solo golpe. Más de la mitad, no. De un solo golpe. Vale, venga, hemos vencido. Hemos vencido. Cuéntame algo. Cuéntame algo de aquí, del volcán este. Vale, que no quiero, que no quiero, que no quiero evolucionar. No quiero evolucionar. Ahí está. Cuando toqué una de esas rocas, quemé a mi Pokémon, ¿veis? Os lo he dicho. Eso oscuro quema. Vale, uy, mira, nada va a salir. Había una ahí para quemarse. A ver, oye, ¿te imaginas que hiciéramos surf aquí por la lava? Bueno, venga, otro. No te caigas en la lava. Iba a hacer surf, pero no puedo. Iba a hacer surf. ¿Qué juego era que se podía hacer surf por la lava? No me acuerdo. Había un juego de Pokémon, de los originales, pero no me acuerdo cuál era, la verdad. Vale, tiene a Goldeen. Venga, no vamos a cambiar. Damos 10 de efecto espora. Ahí está, triturar. Vamos... No, con uno. Fuego Fatuo. Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema. Ah, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado. Maldita quemadura, maldita quemadura. Venga, triturar. Vale, menos mal que la quemadura no va haciendo daño cuando vas andando. Pero me ha quemado, eh. Estoy esquivando las rocas negras para que no me queme y me quema este. Vale, vale, vale. Vale, hay que cambiar de azuzumba. Hay que cambiar de azuzumba. Conozco a un chico que se cayó por un agujero. Estoy preguntándole a la gente de por aquí. Vale, hay que cambiar, hay que cambiar de azuzumba porque está quemado. Cambiamos y a quién sacamos. Lo verdad es que no es a quién sacar. Voy a ir con Camrol. No, vamos a ir con Iwana Power. Está a nivel 78. Venga, vamos a continuar. Vale. Vale, segundo Pokémon que nos aparece. A ver qué es. Bien, bien. En Battlefield no podría capturarlo porque ya tenemos uno. Donde le damos a huir. Vale, no sé si ir por la cueva esa o bajar hacia abajo. A ver qué hay aquí en esta cueva. Sigue habiendo más gente por aquí. Vale, hay luchas por aquí. Voy a ver la otra parte. Vale, tercer Pokémon y el que podemos atrapar. No puedo, no puedo, no puedo. Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo. Vámonos, huimos. Perfecto. Venga, vámonos por aquí. Vamos a ver entonces la parte de abajo qué es lo que tiene. Vale, tercer Pokémon. El que podemos atrapar. A ver, es un... Vale, un Lucio. Podemos atrapar a un Lucio. Bien, 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 bien. Tenemos a Lucio, así es que... Tengo algo que no me lo cargue. Con fuerza no creo que me lo cargue. A ver. Fuerza. Vamos, párate, 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 párate. Uh, 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 qué miedo me ha dado, qué miedo me ha dado ahora mismo. Vale, venga, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a intentar atrapar ya a Lucio. Vamos a intentar atrapar a Lucio antes de que nos haga más daño. Vamos a ver... Venga, venga, que esa Tormenta Arena encima lo va a ir debilitando. Vale, vengamos con Ultra Ball. Vamos, atrápate porque si no te vas a ir debilitando con la Tormenta Arena. Uno, dos, tres... Bien, Lucio es nuestro. Tenemos a Lucio. Perfecto. Se viene aquí a la Pokéde con nosotros. Darle un mote, sí, a ver. Miro la lista de nombres. Castol. Le toca a Castol. Vamos a ver. Castol. A, la S. La D. La A. No, la O. Ahí está. Castol. En L. Castol. Vale, Castol por ahora pasa al PC. Luego miraremos a ver cómo es. Sí, venga, vamos a continuar. Vale, hay otra que quema. Y aquí hay otro tío. Vale, más Pokémon. Voy a ponerme un Repelente. Porque ya no quiero luchar contra ninguno. Ya hemos atapado un Pokémon. Así es que, nada. Vamos a poner los Repelentes. Vamos a ver. Voy a cambiar esto. Porque estoy viendo que voy a utilizar la Master Ball. Ahí está. Perfecto. Y, venga, ahora sí. Ahora sí. Vamos a buscar los Repelentes. Está el máximo Repelente. Aquí está. Perfecto. Y continuamos. Vamos a ver. A ver qué hay por aquí. Y hay una salida ahí. Dice que Moltres vive aquí. Necesito echarle una foto. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, tiene seis. Esto tiene que ser difícil. Vale, un Metapod. Vale. Pues si empieza con Metapod, creo que puedo. Creo que con Metapod puedo. Vamos a ver. Fuerza. Vamos. Vamos, 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 vamos. Uy, ha aguantado, eh. Puño mareo. No, 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 no. Ya. Cierda. Me ha mareado. Me ha mareado. Estoy confuso. Venga. Igual a Power. Cárgatelo. 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 No te confundas. No te confundas. Va. Me he confundido. Me he confundido. Vale. Solo tiene Puño Mareo. Vamos. No te confundas. No te confundas. Vamos. Bien. Ahí está. Fuerza. Metapod debilitado. Bien. Píjame el Pokémon debilitado. Bien. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Un Lantur. Vale. Lantur. Cambiamos con Lantur y no sé qué hacerle a Lantur, la verdad. Cambiamos. Sí. Vamos a cambiar. Voy con Joker. Hacemos Joker y... Venga. Vamos con Joker. Voy con Joker. Vamos con Joker. Vamos a ver, Lantur. ¿Qué nivel estás? Vale. 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 Nivel 70. Vamos a ir con un Garra Dragón. Vamos. 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 Bien. Golpe crítico. Bien, Joker. Bien. Vale. Sácame otro. Sácame otro. Vale. Sin postar nivel 35. Vale. ¿Quieres cambiar? Vale. Ey. Espérate, espérate. Sí, sí. Cambiamos, cambiamos. Área 2 absorbía el fuego. Así que no podía utilizar Joker con Lantallamas. Pero no. No. Me acabo de acordar. Me acabo de acordar que absorbía el fuego. Vale. Vamos. Ahí está. Área 2. Nivel 69. Vamos con vuelo. Vamos. Danza, espada. Se sube la defensa y el ataque especial. No, no. El ataque normal. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Sí. Área 2. Debilitado. Va. Sácame más. Sácame más Pokémon. Venga. Venga. Podemos con todo. Whipping Bell. ¿Quieres cambiar? Sí. Ahora sí. Volvemos a sacar a Joker. Vamos, 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 vamos. Parece, parece ser que le está gustando el plantibicho. El plantibicho le está gustando bastante. Lanzallamas. Vamos con lanzallamas. Y ahí está. Muy bien. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace? Uf. Venga, no, no voy a cambiar. Voy a utilizar a Joker. Vamos a utilizar Surf. Vamos a utilizar el Surf. Y venga, Surf. Vale, tiene Hidropulso. Espero que no me maree. A ver, no me confundas. Bien, no me confundo. Surf. A ver, espero que más de la mitad por lo menos. Bien, sí, sí. Ahí está, bien, bien. Otro Surf. Vale, Telaraña. Me lanza una Telaraña, así que no puedo huir. Da igual, porque si es Churda cierta, hace el debilitado. Vale, está debilitado, está debilitado. Además, ha hecho un golpe crítico por si acaso. ¿Qué más tenemos? Vale, Simpo ya está en nivel 36. Butterfree. ¿Quieres cambiar? Venga, no. Ya lo vamos a mantener. Es el último Pokémon, así es que venga, vamos. Vamos contra él. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? 69. Vamos con el lanzallamas. Vamos. Venga, no puedes aguantarlo. No puedes aguantarlo. Ahí está. Bien, ya está, debilitado. Pues... Vale, hemos vencido a Loan. Pensando lo mejor, me conformo con las fotos de nuestra batalla. Vale, no, no quiero evolucionar. No quiero evolucionar. Después de haber explorado Isla Orca, ir a Isla Colo. Tienen zona de esquí. Vale, vamos a ver qué hay por aquí abajo. Vale. Más gente. Más gente por aquí. Ahora no sé si hay edad por la parte de arriba o por esta parte. Porque aquí hay más combates todavía. Venga, vamos a ver. Vamos a seguir. Aquí sopla el aire. Vale, aquí sopla el aire. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver esta chica qué es lo que tiene. Dos estilisana. Vale, tiene tres. Un Kindra. Vale, tiene Kindra. Vamos a ver. Venga, vamos con fuerza. Vamos. Bien. Oh, hoja afilada. Tiene hoja afilada. Ahí está. Golpe crítico. No me debe quitar casi nada. Soy de tipo planta. O sea que venga. Vamos otra vez con fuerza. Vamos. Bien. Puño meteoro. Vale. Empieza a ponerse la cosa más seria. Vale. Bien. Que se sube él. Que se sube. Vale, se sube el ataque. O sea que el siguiente puede ser peligroso. ¿Deberías hacer un crítico? Iguana Power. Un crítico deberías hacer. No. Vale. Portazo. Ha fallado portazo. Bien. Vamos con otra fuerza. Vale. Kindra debilitado. Vale, hemos debilitado a Kindra. Vamos. Y. Madre mía. Que me manda Mew. Me manda Mew. Vamos a ver. ¿Qué le hago? Es que no sé a quién cambiar. La verdad es que no sé a quién cambiar. Voy a utilizar a Joker. Venga. Vamos a utilizar a Joker. Que es de los que más fuerte. Le voy a hacer un surf a Mew. Vamos a ver. Que nos enfrentamos a Mew. Ojo. Ojo. Que es Mew. Ojo. Que es Mew. Está a nivel 70. Vamos con surf. Vamos a ver. Por lo menos más de la mitad. Sí. Más o menos la mitad. Vale. Hoja afilada. Vale. Eso no es muy efectivo contra mí. Vamos con otro surf. A ver. A ver si acabamos con él. Espero que no se quede con un PS. Vamos. 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 No. Un PS. Madre mía. Un PS. En serio que se me ha quedado con un PS. Vale. Venga. Vamos. Vamos. Vamos con triturar. Vale. Mew debilitado. Perfecto. Bien. Hemos debilitado a Mew. Vale. Bien. 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 Pupitar. ¿Quieres cambiar? No. Venga. Venga. Ya mantenemos al Joker. Mantenemos al Joker después de este Mew. Vamos. Surf. Y fuera. Pupitar debilitado. Venga. Venga. No lo vas a aguantar. No lo vas a aguantar. Ahí está. Pupitar debilitado. Vale. Vale. Simpo ya está en nivel 37. Quiero aprender Chispa. No sé si estaría bien aprender Chispa, la verdad. Chispa estaría bastante bien. No estaría mal Chispa, la verdad. Porque, vea. Tengo ataque de tipo planta. Tipo hielo. Tipo agua. Y un tipo normal. Vale. Es de 80 velocidad cortante, pero necesita dos turnos para atacar. Creo que voy a cambiarlo. Voy a poner Chispa. Sí. Vamos a tener Chispa. Porque ahora mismo solo tengo a Canroll con el ataque turno, que no es 100% efectivo. Vale. Venga. Chispa. Tenemos Chispa ya. Vale. Vale. Mi pelo está destrozado y encima he perdido. Vale. No. No quiero evolucionar. Que no quiero. Vale. Ahí está. A ver. Cuéntame algo más. Quiero a alguien que me ayude. A ver. Que por aquí. Vale. Vale. Y otra cueva ahí. Estoy viendo otra cueva ahí exactamente. Vale. Venga. Un combate más. A ver. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Venga. Muy bien. Muy bien. Venga. Vamos. Vamos contra este combate. Escándalo. He montado ahí delante. Vale. No sé qué habrá ahí delante, pero puede ser peligroso. Ojo que puede ser peligroso. Vale. Cuatro Pokémon. Machor. Vale. Empieza con Machor. Bien. 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 Empieza con Machor. Vamos a hacerle cascada. Vamos. 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 Bien. Ahí está. Vale. Cascada. Bien. Perfecto. De un solo golpe. ¿Qué más? Agro. ¿Quieres cambiar? Cambiamos. Cambiamos. Venga. No. No cambiamos. No cambiamos. No cambiamos. Vale. Ah. Me ha intimidado y me baja el ataque. Eso ya no me gusta porque me ha bajado el ataque. Vamos a ver. No. Anillo y Zmio es tipo Hada. Vamos con cascada. Vamos. Se ha quedado con uno. Se ha quedado con uno. Deseo oculto. Vale. Deseo oculto. Hay que acabar con él y cambiar de Pokémon. Tengo que cambiar de Pokémon. Tengo que cambiar de Pokémon que está el deseo oculto y como caiga igual a Power está debilitado. Vale. Lefa. ¿Quieres cambiar? Sí. A ver. Vale. Marvy tiene que aguantarlo. Marvy tiene que aguantar el deseo oculto. Vamos a ver. Vale. Y está atrofable. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Hacemos un vuelo? ¿Un golpe? Vamos a hacer vuelo. Vale. Utilizamos vuelo. Vale. Desarrollo. Vale. Cayó el deseo oculto. Ha fallado. Bien, bien, bien. He hecho bien. No sabía bien si si estaba en vuelo me daba o no me daba. Por eso que quería utilizarlo. Vale. Otro deseo oculto. ¡Ojo! Ojo que me ha lanzado otro deseo oculto. Vamos con golpe. Vamos. Bien. Hay que acabar con el otro Pokémon. Hay que acabar con el otro Pokémon cuanto antes. Vamos a ver. ¿Qué me vas a sacar? Blaziken. ¿Quieres cambiar? Sí. Cambiamos. Cambiamos. Vamos con Joker. Hay que acabar con él antes de que caiga el deseo oculto. Vamos. 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 Blaziken. Nivel 69. Vale. Vamos. Hay que tener cuidado que está el deseo oculto ahí. Está el deseo oculto. Vamos. Bien. Venga. La tormenta le daña. Le tiene que dañar él también. Vale. Venga. Vamos con Sur. Vamos. 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 Bien. Súper efectivo. Así que deseo oculto. Adiós. Vale. Hemos ganado. Hemos ganado. Vale. Simpo ya está a nivel 38. Vale. He visto unas alas gigantes. Pensaba que era un demonio. Vale. Creo que en el momento se está ahí. Creo que está. Vale. No quiero evolucionar. No quiero que Simpo. No. Ahí está. A ver. Vas hasta el final. Un tío y una tía están ahí delante. Vale. 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 Esto va a ser peligroso. Vale. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. No sé si ir a curar para el episodio de mañana y empezar curado porque es que no sé qué puede haber ahí dentro. No sé qué puede haber ahí dentro y me da un poco de miedo la verdad. Bueno. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like, comentario, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. No sé si no lo habéis hecho para no perderos nada. No sé si no lo habéis hecho para no perderos nada. No sé si no lo habéis hecho para no perderos nada. CC por Antarctica Films Argentina